Luego de la crisis forense que tuvo Ecuador al inicio de abril, con cadáveres en las calles mientras los deudos esperaban la correcta disposición de los cuerpos, el presidente Lenín Moreno señaló que su gobierno pondrá una denuncia por el mal manejo de fallecidos en las morgues de los hospitales. Antes del COVID-19, México ya tenía una crisis en su sistema forense, así lo reconoció el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Hay que identificar los 26 mil cuerpos que están en instalaciones forenses, eso urge, lo tenemos que resolver lo más pronto posible. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha sorprendido por la cantidad de cadáveres que son colocados en morgues móviles fuera del hospital cerca de donde él creció, en Queens, Nueva York. Cuando veo que los camiones se detienen para sacar cuerpos y que estos son tan largos como el Jardín de las Rosas y que se están deteniendo para sacar cuerpos y miras adentro y ves las bolsas negras para cadáveres, tú dices, ¿qué hay ahí? Es el hospital Helmhurst. Deben ser suministros, no son suministros, son personas, nunca he visto algo así. En Nueva York, el nuevo epicentro de la pandemia, los muertos por COVID-19 serán depositados en fosas comunes en la isla Hart. Se trata de un cementerio para quienes en el momento de su muerte no se pudo localizar a un pariente cercano o porque la familia no podía pagar los costos del entierro, informó Elizabeth Ortiz.